Rapture está volviendo a la vida ¡Mi ciudad prosperará! Usaremos tu lápida para pavimentar calzadas Pero sí sé una cosa Si no desenfundas primero, no tendrás ocasión de desenfundar Cuando Rapture habla de ti Solo dice esto Tu día ha terminado Ahora ve al despacho de Ryan y mata a ese hijo de... La ilusión del control es un truco de los genes ¿Tienes miedo de Dios? No, pero tú sí me das miedo ¡Ven a jugar, papi! Es hora de terminar con esto Tráenos a la chica y borrarás tu deuda Ya hay una pelea La cuestión es... ¿De qué lado estás tú? ¿No sería maravilloso poder hacer con un bisturí Lo que Picasso hizo con un pincel? ¡Me vendría bien un amigo! ¡Tenemos problemas! ¡Vuelve a la Solora, ve a que procede! ¡Sortadme! ¡Pilla! ¡Eso servirá! ¡Felízame! Siempre hay un hombre Siempre hay una ciudad Siempre hay un faro ¡Felízame! 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 Gracias por ver el video.